Efectivamente la policía de la provincia de Corrientes viene trabajando, más precisamente la dirección de la metropolitana, la brigada que está a cargo del principal Aguirre, en forma conjunta con la dirección de delito complejo. Hay que destacar tanto la labor de la brigada como de delito complejo en el trabajo silencioso y responsable que venían realizando, con este resultado positivo que tenemos. Para obtener los resultados positivos, es importante la labor que se lleva adelante de la tarea investigativa. Sí, son trabajos silenciosos, lo que nosotros siempre le llamamos. Usted imagina ser gente que está constantemente en la calle, recaban información y en forma conjunta, esto hay que destacar también la relación que tiene tanto la policía con los juzgados. En base a eso se obtiene este resultado que a la vez, porque esto vamos a llamarlo así, son bandas que venían tocando la parte zona céntrica. Desde ayer que se viene trabajando en distintos lugares y procedemos a la aprehensión ya en estas circunstancias de dos personas masculinas y una femenina. ¿Estos fueron de ilícitos entonces que se venían siguiendo los pasos? Sí, son de ilícitos cometidos en la zona céntrica más que nada, que a nosotros poderosamente nos llamó la atención la forma, el modo operando y que venían trabajando. En base a eso, por eso les vuelvo a repetir, la capacidad y la inteligencia con la cual el personal de la brigada y de la metro conjuntamente con delito complejo. Que usted sabe, delito complejo, hay que destacar en ello la forma en que trabajan en el tema tecnológico, así que eso muchas veces es importante para nosotros también. Bueno, entonces, trabajando en conjunto, resultados positivos con elementos secuestrados y personas demoradas. Sí, elementos secuestrados que tienen relación a la causa que a nosotros nos interesa y estos elementos que ustedes están a la vista son elementos que nosotros, al no poder justificar la procedencia, uno se procede al secuestro y se le da intervención al juzgado para ver si pueden, digamos, si en un sentido justificar la procedencia de estos elementos que están a la vista.